Bienvenidos estimados estudiantes al espacio académico, planificación y periodización del entrenamiento deportivo 1 de la maestría en ciencias del deporte. El propósito de este módulo es proporcionar a los estudiantes las competencias necesarias para planificar el entrenamiento deportivo. Esto incluye comprender las características del contexto deportivo, las características de los deportistas de diferentes niveles de rendimiento, la interacción de las ciencias aplicadas al deporte, la toma de decisiones bajo parámetros metodológicos basados en evidencia y el análisis e innovación en los modelos de planificación, periodización y programación del entrenamiento deportivo moderno. En este módulo se responderán a preguntas como ¿Cómo puede un entrenador deportivo de alto rendimiento adaptar el entrenamiento a las necesidades individuales de sus atletas? ¿Qué factores deben considerar los entrenadores deportivos de alto rendimiento al planificar el entrenamiento? Este espacio académico está estructurado en tres secciones formativas. Primera sección, ¿Cuál es mi equipo de trabajo y el grupo de atletas que voy a preparar? Es fundamental que los entrenadores y preparadores físicos dediquen tiempo a conocer a su equipo de trabajo y a su grupo de atletas. Esta información es esencial para poder desarrollar un plan de entrenamiento adecuado que les ayude a alcanzar sus objetivos deportivos. Segunda sección, ¿Orientaciones metodológicas? Se revisarán las distintas orientaciones metodológicas que permiten pensar el proceso del entrenamiento, ya que son fundamentales en la planificación del entrenamiento deportivo porque garantizan la coherencia, la eficacia y la seguridad del proceso de entrenamiento. Tercera sección, ¿Evaluación y análisis del proceso deportivo? La evaluación y análisis del proceso deportivo es importante porque permite conocer el rendimiento deportivo actual y tomar decisiones para mejorarlo, así como también tomar decisiones para plantear una nueva temporada. Para todo este proceso de formación contarán con el valioso apoyo del docente desde el aula virtual, donde podrán encontrar las orientaciones pedagógicas, los recursos educativos y actividades de evaluación para enriquecer su aprendizaje. Recuerden siempre revisar la ruta de aprendizaje. En ella están consignadas las orientaciones a seguir y las herramientas necesarias para desarrollar sus competencias. Cualquier duda que se presente, recuerden que pueden acceder al foro de inquietudes y la mensajería interna del curso.